Amables televidentes, de vuelta con ustedes y como lo habíamos anunciado, damos en nuestros estudios la bienvenida al abogado Juan José Hidalgo, experto y máster en cultura de la paz, conflictos, educación y derechos humanos. Qué gusto que nos acompañe, abogado, buenos días y bienvenido. Lo hemos invitado a propósito de este tema que ha conmocionado al país. Más de 70 muertos como consecuencia de amotinamientos en tres centros carcelarios, Guayaquil, Cuenca y La Tacunga. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su lectura? Y de acuerdo a los estudios y conocimientos que usted tiene al respecto. Bueno, antes que nada, primero un agradecimiento por la invitación. Segundo, mi más sentido pésame a todas las víctimas de todos estos atentados que han ocurrido en los centros carcelarios. No porque sean presos, no son seres humanos. Muchos serán líderes de banda, pero otros han sido víctimas del nivel de violencia que ha ocurrido ahí. Yo creo que debería declararse por parte del presidente de la República un día de luto nacional, porque los muertos se siguen contando. Y eso que no hemos topado, el tema de la cantidad de heridos. Son 79 personas que han fallecido hasta este momento. Es una locura. Y la situación parece todavía no termina de controlarse por parte de las autoridades. Acabamos de ver hace cinco minutos al ejército entrando. ¿Por qué entra ahora? ¿Por qué no entró ayer? ¿Por qué no entró antes de ayer cuando se retuvieron a los guías penitenciarios en el centro de Guayaquil? ¿Y pudo evitarse lo que hemos vivido? Por supuesto. ¿De qué manera? Porque las cárceles están a cargo del Estado. Son centros que están a cargo del Estado controlados por un sistema que el Estado ha autorizado para ejercer el uso de la fuerza y para ejercer el control dentro de las cárceles. Cuando eso no está bien llevado, bien manejado, se produce lo que se produjo ayer. Juan José, ¿en qué hemos fallado como Estado? Ya que usted señala que estas cárceles o estos centros de rehabilitación social, mal llamados de rehabilitación social, están a cargo del Estado. Bueno, en primer lugar, seguimos dando las mismas respuestas de problemas de hace 20 años. Si usted le preguntaba a la policía hace 20 años por qué moría la gente en la cárcel, le decían problema entre bandas. 20 años después, le vuelven a dar la misma contestación. Problema entre bandas. Entonces, ¿en qué hemos fallado? En controlar a las bandas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que primero reestructurar el sistema penitenciario. No podemos tener ciudades cárceles. Ciudades cárceles. No podemos tener cárceles donde hayan 10.000 internos, 5.000 internos, porque usted no va a tener ni la logística, ni el equipo de seguridad, ni la tecnología, para controlar un pueblo. Ok, ¿qué hacemos en ese punto en particular? En la cárcel de Boyaquil vive más gente, hace algunos años, vive más gente que en Pozorja. ¿Cuál es la solución? ¿Crear nuevas áreas o centros? Partir los centros grandes, convertirlos en centros pequeños, y yo incluiría dentro del Código Orgánico Penal un informe criminológico del individuo que ha recibido una sentencia para que sea clasificado de alta, mediana o baja seguridad, independientemente del delito, porque el delito que comete un individuo no lo convierte en mediano o alto o bajo, sino su psiquis, su forma de ser, su entorno, su trabajo social, todo eso se tiene que investigar para que el juez, no la SENAI, la SENAIL, determine a qué cárcel va cada persona. ¿Y a quién le corresponde hacer ese trabajo de clasificación? Porque lo que se veía a través de las redes sociales era terrible. O sea, unos actos de criminalidad sanguinarios por demás y que uno piensa, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Una película de terror? Lo que yo vi en las redes sociales ayer, y lo voy a decir con mucho temor, Luisa, es actos muy similares a la delincuencia organizada de Centroamérica, ¿no? En donde se cuelga gente en los puentes, en donde se les saca el corazón y se desmiembran personas, los filma y se los presenta para generar terror y desafiar a la autoridad y a la sociedad. ¿Cómo hemos llegado a ese tipo de niveles de violencia y de actos tan sanguinarios? O sea, ¿cómo es que en nuestros centros carcelarios hay personas capaces de actuar de esa manera? Porque siempre ha habido. Es decir, esto es un fenómeno que se viene dando ya hace algún tiempo. Si usted toma las estadísticas criminales, por ejemplo, usted verá que se mantienen el número de muertes violentas por cada año, 5, 5.6, 5.7. Pero lo que usted no nota es que ha aumentado drásticamente el número de desaparecidos. Lo que ocurre en las cárceles es el reflejo de lo que ocurre en las calles. Y no nos equivoquemos. No es lo que ocurre en las... No es lo que ocurre... Y repito, lo que ocurre en las cárceles es el reflejo de lo que ya está ocurriendo en las calles. Por eso es que cuando se los ingresa, el nivel de sadismo es el mismo. Es el que traen de la calle hacia la cárcel. No lo prenden allí. Bueno, no en vano, incluso recientes investigaciones de la Policía Nacional señalan que muchas de las personas que mueren en las calles mueren como consecuencia de órdenes que han sido dadas desde el interior de los centros carcelarios. Así está la cosa. Porque de eso se trata una organización delictiva. De peces grandes, peces pequeños, de directrices, de sistemas, de funcionamientos. Y efectivamente, estas organizaciones delictivas, algunos han tocado el tema de la droga, han organizado, han armado gente. Y estas son las que ordenan. Hubo varios estados de excepción el año pasado en los recintos carcelarios a efectos de poder controlar y neutralizar la situación. Vemos que la postura no fue suficiente. Medidas concretas. Usted habla de crear centros pequeños y la clasificación. Tiempos, plazos, ¿qué más podemos hacer? Esto es muy fácil. Y otra cosa. Los centros de máxima seguridad, construyelos en lugares donde sea difícil el acceso. Donde hay un aislamiento natural. Si nosotros vivimos en los Andes ecuatorianos y podemos construir una cárcel de máxima seguridad para 200 individuos peligrosos, en el páramo, donde no hay antenas, donde usted se pueda conectar para llamar por teléfono ni usar el internet, construídela ya. A 4.500 metros, a 3.500 metros de altura. Tenemos el río Guayas, donde hay miles de islotes. Pues, construyamos una allí. ¿Cómo se le ocurre a usted construir una cárcel de máxima seguridad al lado de una donde habían 12.000 presas? Y encima construye la otra, más grande, al lado de la otra. Es increíble que no se vayan a comunicar. Se van a comunicar, pues. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando un individuo entra a la cárcel, un individuo entra a la cárcel, deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Porque ese objeto le representa a la organización criminal 150 dólares mensuales. ¿Y cómo entran las armas? ¿Cómo entran las drogas? ¿Cómo entran los celulares? ¿Cómo entra todo eso a los recintos carcelarios? Porque se supone que hay controles. Primero, porque es imposible controlar un espacio tan grande, con una cantidad de guías que tenemos. Y segundo, porque son criminales, pues. Ahí entran porque los que supuestamente no son criminales, lo están auspiciando. Y esa es la investigación que debería hacer la Fiscalía. Ahora, hablando de investigación, trascendió también a través de las redes y fueron lanzadas volantes, incluso aquí en los exteriores de los diferentes medios de comunicación. De amenazas, indicando que si no se toman correctivos o que si no se hace lo que ellos piden, me refiero a las diferentes bandas, se tomarán otras acciones y medidas y podrá morir mucha gente. Eso confirma lo que le dije a usted hace un rato. Son organizaciones criminales externas que ya están entrando. Y ese tipo de amenazas a los periodistas es muy común, por ejemplo, en Honduras. Y en México, donde la UNESCO, por ejemplo, tiene una campaña por la cantidad de periodistas que investigan y que mueren. Juan José, para ir cerrando la entrevista, me quedan dos minutos y quiero aprovecharlos al máximo. Recomendaciones finales. ¿Qué tiempo tenemos para esto? El gobierno actual está ya a poco de salir. Y Dios mediante, el 11 de abril iremos los ecuatorianos a las urnas, escogeremos a un nuevo presidente. ¿Qué deberá hacer este que ya se está yendo y en la transición, aquel que viene con respecto a este problema que es tan grave? Con respecto al control de las cárceles, es indudable que se tiene que declarar el estado de excepción y mandar al ejército. Pero ya tuvimos estado de excepción. No, pero necesitemos mandar al ejército y el ejército tiene que tomar esa papa caliente porque no les gusta. Pero no temporalmente, sino de manera perenne. No, no, no. De manera perenne hasta que venga el nuevo gobierno y implemente una política de seguridad en las cárceles. Entonces, el ejército no puede decir, voy un día y como no es mi competencia, me voy. Porque no les gusta. La policía tampoco les gusta estar dentro de los centros de privación de libertad. Pero ya vemos que esto ya trasciende a ser un peligro para la seguridad interna y externa del estado. Así que es competencia de ellos, primer lugar. Segundo lugar, que exigirle a los candidatos que están en este momento en la Concepción de la República y a los asemblistas electos de que hagan estudios criminológicos. Contraten criminólogos, sociólogos, porque los problemas en las cárceles son problemas sociales y de interacciones donde hay micro sociedades que actúan distintas a la cultura reinante afuera. De lo contrario, seguiremos dando palos de ciego. Sí, porque no sabemos qué es lo que pasa. Y tercero, y algo que lo he tenido siempre, como propuesta, privatizar o concesionar ciertos servicios o ciertas cárceles. Por ejemplo, cárceles donde los presos sean obligados a trabajar. Eso genera un dinero a la empresa privada y eso genera un dinero para el preso a lo que salga. Y eso permite también generar un fondo para resarcir a las víctimas de los delincuentes. Eso ya existe en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en China. Privatizar, porque si usted tiene no sé cuántos presos, era para calcularlo. Más de 38 mil presos. Alrededor de 40 mil. Tiene toda esa gente vaga, vendiendo drogas, consumiendo alcohol o pensando en la inmortalidad del cangrejo, pues simplemente en algún momento la violencia se les cruza y se pasa esto. Tienen que tener un régimen de trabajo. Y eso es importante, porque el Estado, definitivamente, el Estado es incapaz de gobernar su propia cárcel. Gracias por haber estado con nosotros y por sus importantes criterios. Muchas gracias a usted. Gracias por haber estado junto a nosotros. Amables televidentes, ha sido la intervención del abogado Juan José Hidalgo, dando pautas directas, concretas, de qué es lo que se debe de hacer. Hay que tomar el toro por los cuernos, no podemos seguir dilatando la toma de acciones que son urgentes y hay que tener decisión para poder hacerlo y frenar esta pesadilla que hoy estamos viviendo. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad.